Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente a la primera ronda del abierto de Miami en la novena categoría de circuito tenis. Matías Hernando Arena en pantalla se enfrenta con Walter Magliano, estamos en el arranque del partido, gana Magliano 2 a 0 y está sacando. Matías Hernando Arena enfrentándose a Walter Magliano en la cancha B de la sede de PASCO en el barrio de San Cristóbal. En la primera ronda del abierto de Miami en la novena categoría de circuito tenis, es Magliano quien remata en la red tras el logo de Hernando Arena. Hernando Arena que se prepara para la devolución. Pelota profunda de Walter, buena devolución de drive por parte de Matías, está la prueba con el globo, es buena la pelota, Walter que no puede pasar del otro lado. Lindo partido tenemos en la sede de PASCO, lo compartimos con nuestros seguidores, saca Magliano con ventaja 2 a 0 en el arranque del partido. Es Matías Hernando Arena quien sale en pantalla y espera para la devolución. 15 iguales saca Walter Magliano. Primer saque largo. El segundo también, 15.30 saca a Walter ahora. Primer servicio de Walter que queda en la red. La pelota de Walter se alarga. La pelota se había ido ancha por parte de Magliano. El quiebre para Hernando Arena que ahora va a sacar 1-2. El cambio de lado saca Matías Hernando Arena, 1-2. En el arranque del partido, primera ronda de Miami, novena categoría de circuito tenis. La pelota de Magliano se va ancha, 15-0 saca a Hernando Arena. Matías que trataba de tomar la red, Magliano logró el passing 15 iguales. Gran globo por parte de Hernando Arena que con un poco de fortuna logró pasar a Magliano. Vamos a sacar a 30-15 ahora para sacar a Matías Hernando Arena. Primer saque en la red. El segundo, se fue hasta África más o menos. La devolución de Magliano se va ancha ahora. Matías que se quiere quedar con el game de su saque para emparejar el marcador. Está 2-1 abajo. Saca el hincha de Belgrano de Córdoba. Se arma el peloteo de fondo. Matías que pega de revés. Walter acelera con el drive. Está dando derecho a Magliano. Matías que llega muy bien para devolver. Ahora de revés la pelota queda en la red. Esto fue todo desde PASCO. Informó Lucas Santoro para circuito tenis.